México, Notimex. El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Raimundo Collins Flores, ordenó el desalojo de por lo menos 20 familias, cuya integridad tísica está en riesgo por la posibilidad de un desbordamiento de la presa Tacubaya, luego de las fuertes lluvias que se registraron desde la tarde de ayer. El funcionario explicó que la estructura hidráulica localizada en el entronque de la calle Guillermo Prieto y presa Tacubaya, en el perímetro de la delegación Álvaro Obregón, llegó a su límite de capacidad. El secretario de Seguridad Y agregó que la dependencia a su cargo dispondrá de todos sus recursos humanos y técnicos para brindar apoyo a la población ante las condiciones climáticas que imperan en la capital del país.